El 29 de julio al 3 de agosto, la Dirección Nacional de Protección Civil contabiliza 50 rescates acuáticos, de los cuales 28 son menores de edad. Esa cifra preocupa a las autoridades, ya que atribuyen estos hechos al descuido de los padres de familia al momento de vacacionar junto a sus hijos. El 2 de agosto, reportaron el fallecimiento de un niño de dos años en un rancho privado ubicado en una playa de Teotepeque, La Libertad. Infortunadamente fue puro descuido. El niño se percataron que había fallecido hasta un buen rato después, estaba flotando en la piscina. Entonces eso es muy trágico, muy doloroso. Por supuesto, para todos los que hemos tenido, digamos, el infortunio de poder presenciar esa nota. Insisto, es importante que estemos muy pendientes de nuestros hijos, de los menores. En el mismo lapso de tiempo, las autoridades contabilizan 276 accidentes de tránsito, de los cuales 180 personas han resultado lesionadas, 22 fallecieron y 40 fueron detenidos por conducción peligrosa. Se sigue infringiendo la normativa vial por personas que abusan de la velocidad y personas que están conduciendo bajo los efectos del alcohol. Es importante nuevamente que todos acatemos la recomendación y aceptemos la responsabilidad que tenemos al conducir un vehículo automotor. Por otra parte, reportan 16 incendios, 8 en vehículo, 7 estructurales y 1 en maleza. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.